En momentos como este, que estamos apenas a un mes del paso del huracán María, necesitamos actividades que nos ayuden a divertirnos y por lo tanto la música es una de esas excelentes alternativas. Es más, es como una terapia. Se encuentra conmigo la señora Mercedes Gómez de la Corporación de Artes Musicales. Ella es su directora ejecutiva. Bienvenida a Noticias 24-7. Gracias, gracias por esta oportunidad. Aprovechamos para anunciar que ya hemos empezado un proyecto, un proyecto social. La orquesta tiene una función social y nosotros estamos convencidos de ello. Por lo tanto, estamos llevando la orquesta a lugares públicos como plazas, como centros de refugiados, como, por ejemplo, mañana vamos para la escuela vocacional Antonio Reyes Padilla en Utuado, a llevarles solas, a llevarles paz espiritual, a llevarles motivación, porque la buena música te cala tan hondo, te llega tan profundamente al corazón, que cuando terminas de escucharla estás ya lleno de energías, presto a arrancar y hacer cosas, hacer cosas creativas, cosas hermosas. Y eso es lo que queremos llevarle al pueblo de Puerto Rico. En este proceso de Puerto Rico se levanta, se levanta con la buena música. Mercedes, es muy importante lo que usted dice porque, de hecho, a través de las redes sociales hemos estado siguiendo la orquesta sinfónica y varios de estos conciertos que han dado. Y la realidad es que escuchar dentro de toda la desolación que puede haber en muchos lugares, tener esta alternativa es un aliciente. Y no solamente para los empleados, ¿verdad?, de la orquesta sinfónica, pero también para toda la población. Claro que sí, por eso es. Los músicos están encantados con este proyecto. Llenos de entusiasmo están hasta levantando, o sea, haciendo acopio de comidas, agua, etcétera, porque quieren llevar, quieren que cuando nos movamos a los sitios, que ellos puedan llevar cosas para dejar allí, además del recuerdo de ese bello concierto, haber dejado algo, sentirse que han aportado algo para ayudar a este pueblo a ponerse de pie. Mercedes, ¿dónde podemos encontrar el itinerario para poder saber cuándo van a ser estos próximos conciertos? Bueno, en nuestras redes sociales, Facebook, tenemos la Corporación de Artes Musicales, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, ahí se va a estar anunciando constantemente. Hemos hecho un acuerdo con el Departamento de la Vivienda, porque vamos a ir también a los residenciales públicos. Así es que todo el que quiera, el próximo domingo, por ejemplo, el 29, estaremos en la parroquia del Padre Colacho, la parroquia María Auxiliadora en Cantera, para toda esa comunidad. La iglesia es enorme, y así que allí cabe muchísima gente, y si cayera una llovizna no se van a mojar. No, 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 vamos a tratar de que el tiempo coopere definitivamente. Así que mañana van a estar en Utuado. Mañana en Utuado, el sábado 28 de octubre, en la plazoleta del Centro de Bellas Artes, en Santurce, pero no en sala, sino allí afuera, que todo el que quiera de los alrededores está invitado. Es completamente gratis. Todo este esfuerzo es gratuito, es para entregarle un poco de paz, sosiego, estímulos positivos. Gracias. Gracias. Gracias.